Buenas tardes y bienvenidos al Barque Nacional Natural de Tegrón. Estamos viendo un poquito de snorkel por esta playa que es Cabo San Juan y bueno hemos visto pequeñitos los de bicicletines hasta este tamaño, algunos rayados, una maravilla. Esta mañana nos levantamos a las 6 más o menos para poder llegar aquí al parque a las 8, 8 y media. Bueno, hemos hecho una caminata de unas 2 horitas y media. Hemos visto unas salamandras preciosas de color verde y arqueños y hemos visto monos. Debían haber unos 10 monos con sus bebés incluso. Así que disfrutando de este gran día y de este gran lugar. Y desde aquí... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!